Vamos a iniciar nuestra visita aquí en la cooperativa Ceproa, en la provincia de Utcubamba, en el distrito de Cajaruro. Justamente para referirnos al tema del café y el cacao, sin duda, su fuerte de Ceproa es el cacao. Y para ello vamos a conversar con el señor Milton, quien nos va a dar a conocer cuáles son los pasos que se desarrolla con la materia del cacao. ¿Qué tal Milton? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, agradecerle también por la visita a nuestra cooperativa Ceproa, en la cual está organizada por grupos sectoriales asociados. ¿Dónde empieza la cadena del cacao? Sí, la cadena del cacao empieza desde su trazabilidad, viene desde el campo. Claro, desde la chacra. El campo, el campo, el chacra, viene a un módulo de acopio, de pesado. Una vez pesado, sí ya traemos acá los cajones de fermentación, en la cual viene ya completamente etiquetado. Y a realizarse ya el proceso de fermentado, dependiendo el clima, lo que es acá en la zona, en tiempo llovioso es un poco más de días, en tiempo caloroso, menos, ¿no? ¿Un promedio de cuánto? ¿Cuántos días? Un promedio de cinco a seis días. Cinco a seis días. En tiempo de calor. Ajá. Y en este momento, por ejemplo, este cacao, ¿cuántos días tiene? Siete días. Sí, ya está, ya ha de sacado, siete, seis días o siete días. Ajá. Siete días. ¿Y cuál es la época de mayor este...? Un ratito. Sí. La época de mayor afluencia, de mayor movimiento, es importante. En la época de... es el... en marzo, comienza, estamos empezando en otros días, el pico de campaña, como le llamamos, ¿no? Ajá. Ya guardo. Termina en junio, julio, más o menos. Ajá. Sí, la campaña, la cosecha de cacao es todo el año, es todo el año, se va todo el año. Eso se realiza, esta prueba de corte se realiza a partir del quinto día, cuarto o quinto día. ¿Y qué significa esto? Esto va al grado de porcentaje de fermentación. Ah, ok, 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 perfecto. Eso... ¿Y cuáles son, digamos, los cuellos de botella? ¿Qué es lo que se debería de hacer para mejorar, para optimizar? ¿Hay alguna, digamos, algunas exigencias que se podrían tener en cuenta? Las exigencias vienen dependiendo del protocolo del, del, del comprador. Ajá. Ellos nos dan un protocolo y nosotros tenemos que cumplirlo. Ya. ¿Para qué? Para que el, el postor o el cliente que nos pide, entonces nos da los protocolos y nosotros solamente lo adquirimos. A base de ello sacamos el cacao en lo cual ellos quieren procesar su chocolate. Ajá. ¿Y por qué bajo techo? ¿Por la lluvia? Sí, la lluvia y también, claro, la lluvia en cierta parte y también es una calamina transparente y copal genera el calor. Ah, ok. Aunque acá nos falta quizás unos, algunos, este, toques que nos falta darle para que tenga una mayor fermentación, ¿no? De grado de, de calor, ¿no? Ajá. Sobre todo en, en las noches que ya viene a ser una corriente de aire y eso genera que, que el frío, eh, quizás demure la fermentación. Ajá. ¿Cuántos años tienes que ir trabajando acá, en el tema del cacao? Eh, ya estoy, tres años. Tres años. Desde el 2019. Ajá. De acuerdo. Bueno, vamos a conocer ahora la otra parte, ¿no? Porque, eh, se prueba, no solo comercializa cacao, digamos, este, en materia prima, sino le dan valor agregado, ¿verdad? Sí, valor agregado también tenemos, eh, la producción de, una pequeña placa y la producción de, de, de chocolate. De chocolates. De chocolates. ¡Suscríbete al canal!